Un saludo a mis hermanos indígenas, un saludo a mis hermanos blancos. Soy un integrante del pueblo indígena, perteneciente al pueblo hongua guaraní. Mi nombre es Jerónimo Ayala, soy arquitecto y tengo un posgrado en didactica universitaria. Y actualmente candidato a senador número uno por el movimiento indígena plurinacional. Esta lucha conjuntamente con los hermanos indígenas y hermanos blancos estuvimos empezando en el año 2014. Después de un proceso largo, estuvimos legalizando el movimiento político indígena plurinacional ante el Estado paraguayo. Lo estamos llevando sobre todo por el bienestar de nuestro pueblo. Entonces, digamos que el proyecto en sí no solamente contempla el bienestar del pueblo indígena, sino que el bienestar del pueblo paraguayo. Por eso nosotros abrimos las puertas a las candidaturas a nuestros hermanos blancos. Y de que en estas elecciones la gente pueda tener una alternativa política. Pero esa alternativa política también va a depender de la participación de cada uno, especialmente de los jóvenes y de nuestros mayores, porque en obra. La inclusión yo creo que es la base fundamental del movimiento y poder construir una democracia intercultural. Como un movimiento político indígena, tiene su principal enfoque en cuanto a la cultura, a la tierra, para poder tener autonomía y autodeterminación política. A eso nosotros apuntamos. Por eso le pedimos la participación de todos sin tener miedo. Porque nosotros tenemos un objetivo en común, que es el llegar al buen vivir de nuestro querido paraguayo. El pueblo paraguayo debe saber que nuestra vida depende de nuestro medio ambiente. Si estamos deforestando, también estamos deforestando como una nación, como pueblo paraguayo. Y el movimiento indígena busca de una manera equilibrada esa convivencia entre los seres humanos y el medio ambiente. Porque eso nosotros debemos fomentar, poder crear proyectos autosustentables, autosostenibles, sin dañar a nuestro medio ambiente y sin dañar a nosotros como seres humanos.